sueños de margarita robleda e ilustraciones de maribel suárez caballito blanco sácame de aquí llévame a la estrella donde yo nací en un barco grande voy a navegar sobre el arco iris al profundo mar delfines pulpos y camarones caracoles peces y ballenas caballito blanco llevame a pasear al mejor lugar del mundo a los brazos de mamá un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo